Hola amigos, Luis Somoano y hoy estamos directamente desde Lincoln de Colterbury, esta maravillosa facilidad y queríamos hablar de dos vehículos súper importantes en nuestra flota. Queríamos hablar del Aviero y del Corsair y esa versión GT Plug-in Hybrid que tenemos, que es una versión que lo conectamos a la corriente, tiene un modo solamente eléctrico de hasta 40 millas y también después arranca la versión híbrida, que es decir, consume menos gasolina y tiene un caballaje sumamente alto. Este carro, si usted vive en la ciudad de Miami y maneja solo 5 o 6 millas al día, no tiene que usar gasolina con él, puede ir solo en un modo eléctrico, lo puede hacer, recuerde, en el Corsair o en el Aviero, cualquiera de los dos, tenemos esos dos modelos. Así que si está sufriendo por la gasolina, los esperamos aquí en Lincoln de Colterbury para que vea y los maneje. Gracias. 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 Gracias.